El año pasado, el Ministerio de Trabajo informó que para el presente año, para este 2024, el salario básico unificado se incrementaría a 460 dólares. Solamente 10 dólares fue el aumento para el salario básico unificado. Para analizar esta temática, hemos invitado a José Villavicencio, quien es presidente del Frente Unitario de Trabajadores. ¿Cómo está, José? Buenos días, bienvenido. Y también desea a usted un feliz año. Buenos días, un gusto poderle saludar. Igualmente, un feliz año para usted y toda su audiencia. José, ¿qué pasó? ¿Por qué apenas se subió 10 dólares para el salario básico unificado? ¿Cuál fue el planteamiento de ustedes, los trabajadores? ¿Y cuál fue el de los empleadores? Nosotros, obviamente, hemos condenado la decisión que tomó el gobierno a través del Ministerio del Trabajo, luego de que no hubieron acuerdos en el tema del Consejo Nacional del Trabajo y Salarios en el tema de fijar el incremento para el 2024. Los trabajadores planteamos un incremento del 22% que por lo menos cubra lo que hoy se denomina el costo de la canasta básica, vital, familiar, que esté en 550. Sin embargo, no se tomó en consideración y nosotros hemos lamentado y condenado a la vez de que la Ministra del Trabajo diga que exclusivamente lo técnico y lo legal es la inflación y en base a la inflación proyectada para este año que está en 2.22% es lo que han fijado los 10 dólares. José, ahora usted bien menciona, ¿no? Esta decisión se toma luego de que el Consejo Nacional del Trabajo y Empleo pues no pudo llegar a un acuerdo. ¿Pero qué pasa internamente dentro de este organismo? ¿Se crearon obstáculos o quizás hay intereses de por medio para no llegar a un acuerdo? Mire, nosotros lo que hemos planteado primero es de que el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios debe cambiar de perspectiva. Lamentablemente este año anterior ya no fue posible porque no es correcto de que el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios se reúna en dos ocasiones. Si no hay acuerdos, entonces ¿quién decide ser el gobierno de turno? Y esta vez no fue la excepción. Ahora ya se ha resuelto de que el Consejo va a funcionar cada dos meses y ojalá eso permita cambiar. Entonces, primero, no se puede reactivar la economía y generar nuevas fuentes de empleo con una fijación de 10 dólares que si dividimos para 30, obviamente nos dan a 0,33 centavos el día. Y nosotros hemos dicho que está de moda el metro de Quito ni siquiera para pagar el metro de Quito alcanza a quienes generamos la riqueza. Entonces, primero, hay que que funcione adecuadamente el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios. Segundo, hay que hablar de una política general de sueldos y salarios porque lo que se está determinando hasta el momento y este año no va a ser la excepción es una fijación a un porcentaje que no bordea el 18%, que si bien es cierto, se benefician alrededor de 380 mil personas trabajadoras, pero la mayoría no se beneficia. Y si hablamos del sector público, están congelados por más de 10 años los sueldos y salarios. Entonces, hay que hablar de una política general de sueldos y salarios. Segundo, los mecanismos para cerrar la brecha entre el salario y el costo de la canasta básica familiar. 460 hoy frente a 800 dólares el costo de la canasta básica familiar. No se puede así recuperar el poder adquisitivo ni tampoco dinamizar la economía para generar fuentes de empleo. Y nosotros hemos lamentado de que una ministra de Trabajo que dice que es jueza, constituyente, que conoce lo laboral, diga que exclusivamente lo técnico es el tema de la inflación proyectada, que ni siquiera está en el Código del Trabajo, porque también ha dicho que eso es legal, que nos diga, hemos dicho públicamente la señora ministra, en qué ley está el tema de la inflación. Solo ellos asumieron un informe que les emitió el Ministerio de Finanzas frente a una proyección del Banco Central y lo técnico para ellos, la inflación, sin tomar en cuenta rentabilidad, productividad, el costo de la canasta básica familiar, la situación de empleo, la situación social. Y por eso obviamente hemos dicho, es lamentable que a los trabajadores le den 10 dólares y por otro lado a través de una ley económica urgente, con donde multas y intereses alrededor de 1.600 millones de dólares por séptima ocasión a los mismos de siempre. Esas son las desigualdades y eso es lo que hemos condenado. José, de hecho, los empleadores incluso proponían 4 dólares con 12 centavos. A su criterio, ¿cuál debió ser ese valor que ustedes querían, en este caso, en las reuniones planteadas? Mire, nosotros planteamos un valor de 100 dólares que cubre el costo de la canasta básica familiar vital, que esté en 550, porque hoy hablamos de las dos canastas, la canasta básica familiar vital, antes dominada la canasta de la pobreza, que esté en 550 con 74 centavos y que obviamente obtiene 73 productos. Nosotros deseamos que el trabajador que genera la riqueza por lo menos tenga acceso a esos 73 productos. Sin embargo, no se tomó en consideración. Al final, se planteaba que por lo menos se tome en consideración lo que se fijó el año anterior, que eran los 25 dólares. Sin embargo, ni eso se tomó en consideración y como lo decía usted, los empleadores al inicio planteaban la inflación que terminó el año 2023, que era 1.7%, que daba alrededor de 4 horas. Inacectable, o sea, inacectable. Así no se puede resolver el tema del desempleo, no se puede reactivar la economía, dinamizar la misma. Obviamente, ellos han ganado utilidades, han ganado obviamente en la misma pandemia, pospandemia, han cerrado el 2023 con 600 millones de utilidades de los grandes grupos económicos, la banca 800 millones. Sin embargo, a cambio de eso nos dan 10 dólares. Inacectable y por eso hemos condenado que el gobierno obviamente haya tomado en cuenta solo su postura y se fije 10 dólares, que para nosotros es una aplicación errisoria para los trabajadores. José, y en estas reuniones quizás se planteó una reforma a esta normativa y se lo pregunto porque usted me lo mencionó, ustedes pedían un incremento de 100 dólares para que tenga relación con la canasta básica, en este caso en el país. Pero deberían hacer quizás estudios técnicos para saber si esto corresponde o no, porque subir 100 dólares, yo me pongo del lado de los empleadores del sector productivo, ¿esto quebraría muchas empresas, José? No, al contrario. ¿Por qué no? O sea, todo estudio a nivel internacional demuestra que en términos de crisis económica, obviamente lo que permite mejorar las condiciones de generación de empleo, la situación económica es por lo menos mejorándole los ingresos a quienes tienen un empleo, porque si hay mejor ingresos, hay obviamente circulante, y si hay circulante, hay dinamización, hay consumo, si hay consumo, obviamente hay producción y se crean nuevas fuentes de empleo. El problema es de que no estamos ni cumpliendo lo que dice la misma Constitución, que eso sí es legal, la Constitución, en el artículo 328 y en la vigésima quinta transitoria, habla que el salario tiene que ser de carácter progresivo hasta cubrir el costo de la canasta básica familiar del trabajador. Sin embargo, mire, la Constitución está aprobada desde el 2008, si no me falla la memoria, ya alrededor de más de 10 años y no se ven los mecanismos de ir cerrando esa brecha. Obviamente se han inventado, digo se han inventado porque eso no existe, el tema de los famosos presectores en la famosa ley de la productividad. Nos dijeron en el 2015 de que el núcleo familiar lo conformaban cuatro familias y que las cuatro trabajaban, hoy ya lo han bajado a dos y entonces el análisis del sector del gobierno y de los empleadores, que son los mismos al final, nos dicen, ah, hay dos presectores, los dos trabajan y entonces tienen un ingreso de 900 dólares, por encima el costo de la canasta básica familiar. No se debe ver desde esa perspectiva porque el salario es para la persona trabajadora, no para el núcleo familiar y entonces obviamente hay que ir cubriendo esos mecanismos, pero si vamos con la misma práctica y la misma forma entre no buscar estos mecanismos y únicamente ver el tema de la inflación y no los otros elementos que son fundamentales, obviamente jamás vamos a poder ir cerrando la brecha entre el costo de la canasta básica familiar y el tema del salario básico. Lo que sí no se puede negar, José, es de que el gobierno del presidente Novoa se está enfocando mucho en la parte laboral, incluso en la contratación de los jóvenes. ¿Cuál es su punto de vista? Y también quizás pelear ustedes por una reforma laboral para que sea aceptada la contratación por horas y principalmente a estos jóvenes que realmente se los afila el Seguro Social. Mire, nosotros hemos venido planteando el trabajo parcial permanente y que ya está vigente, que es cuatro horas de trabajo, 20 a la semana, 80 al mes con todos los beneficios de ley, sea esto en la mañana o en la tarde para que los jóvenes puedan estudiar y trabajar. Sin embargo, no se considera y lo que no podemos aceptar es el trabajo por horas, volver a la precarización, a la informalidad. Porque, mire, el presidente Lazo o el expresidente nos dijo he creado 540 mil empleos en mi gobierno. Sin embargo, en el día eso únicamente reflejaban afiliados 110 mil empleos. Estos eran empleos precarios. Y entonces, a través de la ley económica urgente y las zonas francas, lo que buscan es una mano de obra barata, una obviamente esclavitud moderna. Y eso es gravísimo. No se puede pensar, entonces, que en nuestro país el tema del desempleo se va a resolver con volver al trabajo por horas, cuando lo que hay que hacer es ejecutar lo que ya existe, el trabajo parcial permanente, que nosotros lo hemos venido planteando. El problema que a eso se oponen. Y no se tomen en consideración las observaciones que le hizo en el 2021 y el 2023 la Organización Internacional del Trabajo. En el 2021 fue ubicado en el puesto 21 el Estado ecuatoriano por ser uno de los principales estados sobre el tema de la explotación y la precarización laboral. Y en este 2023, que fue llamado la atención, se ubica en el tercer lugar. Y entonces, pretender implementar el trabajo por horas, eso sería agudizar las condiciones laborales, económicas y sociales del trabajador, cuando lo correcto es el trabajo parcial permanente para que el joven pueda trabajar, pero a la vez se le garantice también el derecho a estudiar, porque son 800 mil jóvenes que ni estudian ni trabajan, de los cuales, obviamente, es obligación del Estado resolver. José, en honor al tiempo, porque ya tenemos que culminar la entrevista, me gustaría conocer su opinión con este anuncio que hiciera el Seguro Social informando al país de que se encuentra en proceso de mejora institucional a través de la optimización del talento humano. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mire, nosotros hemos planteado que hay que hacer estudios técnicos adecuados de qué personal se quiere cada institución pública. No puede ser posible que al azar se despida médicos, enfermeras y trabajadores. Si usted va al Seguro Social a una emergencia, tiene que esperar tres, cuatro horas para que le atiendan por falta de personal. Y hoy se vota a los camilleros, a los enfermeros. Y digo esto porque a finales del mes de diciembre se han terminado más de 800 contratos. Entonces, se sigue tomando las mismas decisiones sin estudios técnicos. Entonces, el mensaje es claro. Hay que resolver el problema económico, el déficit fiscal, pero al final del día, ¿cuál es afectado? El trabajador y el servidor público. Y no puede seguirse dejando sin trabajo, sin este derecho, a las personas en este país. Y entonces, nosotros consideramos que no es el mejor mecanismo pretender resolver la crisis económica y el déficit fiscal descargando esa crisis en los trabajadores y quienes damos un servicio, que en este caso son los servidores públicos. Son las mismas decisiones, lamentablemente. José, muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Gracias, buenos días. Bien, este fue el diálogo junto a José Villavicencio, quien es presidente del Frente Unitario de Trabajadores.